Inicio de competencia, categoría artística estándar, sale en la primera posición Darwin Martínez, la guaguita, seguido de Yadiel Villanueva, en la tercera posición tenemos a Rainier López, artística estándar, en la primera posición se mantiene Darwin Martínez, la guaguita, piloto de alto mayor, ampliando ventaja, Darwin Martínez, categoría artística estándar, se cae Yadiel Villanueva, que venía en la segunda posición, Darwin Martínez, la guaguita, con media pista de ventaja, artística estándar, aquí es que está el pequeño vuelo, el artística estándar, Rainier López, y el pequeño, piloto nuevo de la categoría es que está, digo, artística estándar, está de Rainier López, por fuera se le tira, bárbaro, que pilotaje del pequeñín, hay que recalcar que es piloto nuevo en la categoría, se acerca Yadiel Villanueva, que se cayó, pero ya está ahí, pasa la segunda posición nuevamente Yadiel Villanueva, se cayó, pero no se rindió, pero en la primera posición, tenemos a Darwin Martínez, con media pista de ventaja, la guaguita de Darwin Martínez, piloto de Atomayor, segunda posición, Yadiel Villanueva, tercera posición, para Rainier López, recuerda que esta es la tercera puntuable del campeonato Atomayor de Reyes, circuito HR, esto llega a su telegracia, Sartín Indio Racing, hey Darwin me mira, aprovechando por aquí para mandarle un saludito, a BK, BK, siempre aportando a la baja cilindrada, BK, sin ningún beneficio a cambio, Darwin Martínez, la primera posición, BK de lo mío, tiene Yadiel Villanueva bajando los tiempos, la segunda posición, última vuelta para Darwin Martínez, última vuelta, categoría artística estándar, el piloto Darwin Martínez, a recibir bandera de cuadro, primera posición para Darwin Martínez, Artística estándar, segunda posición para Yadiel Villanueva, dice que son bebecitos, tercera posición para Rainier López, TIN Indio Racing, presenta,